Este es el campeonato nacional de la categoría U16 de atletismo. ¿Quiénes son los que participan? Acá tenés todas las federaciones o la mayoría de las federaciones provinciales. Tenés gente de Misiones, de San Luis, de Tierra del Fuego, de Córdoba, de Buenos Aires, de Capital, de Entre Ríos, de Chaco y hasta tenemos invitados que han venido de Uruguay. ¿Qué disciplinas van a estar participando? En esta ocasión el torneo va a durar tres días, viernes, sábado y domingo. En esta categoría, si bien el reglamiento cambia un poco en cuanto a las categorías más grandes a mayores, muchas pruebas son las mismas. Por ejemplo, tenés los cuatro lanzamientos, va la disco Martillo-Jabalina, tenés los cuatro saltos, Garrocha, Salto en Largo, Salto Triple y Salto en Alto. Y en las carreras, ahí es donde hay unos pequeños ajustes, unas pequeñas restricciones que son para proteger a los más chicos, donde, por ejemplo, el reglamento dice que no se pueden hacer dos carreras de más de 200 metros en un día. Entonces, están separadas las carreras largas, una un día, otra otro día, otro día. Y tenés carreras de 80 metros llanos, 80 con vallas, 200, 600 y 2.400. Y con obstáculos hay 1.500 metros con obstáculos. Y la marcha. El atletismo en sí es un deporte individual, entonces muchas veces es un deporte que, por ahí a la hora de lidiar con el fracaso, es bastante duro. Entonces, es un deporte donde lo ideal sería primero tener una base, tener un grupo grande y, como dice el dicho, tarde o temprano, de la cantidad sale la calidad. Entonces, lo bueno que yo veo es que de a poco se están formando grupos, se están nutriendo más los clubes. Aquí mismo en Santa Fe hay más clubes, hay clubes nuevos, con profes nuevos que están buscando sumar. Y yo creo que eso va a ser muy positivo. En los próximos años vamos a ver un incremento, por lo menos en estas bases, muy sólido y muy bueno para el futuro. Para quien quiera venir a ver el campeonato, ¿a partir de qué horario van a estar tanto sábado como domingo? El sábado y domingo es desde las 9 de la mañana hasta la 1, hay un corte, después arranca otra vez a las 3 y termina a las 17. El domingo me parece que termina a las 16, pero pueden venir aprovechando el clima, el sol, y sumarse para apoyar que hace mucho que no teníamos un evento así, un evento de un campeonato nacional.